A Manolillo le dolía el brazo, una cosa mala, le dolía muchísimo y fue a la consulta del médico y le dice el doctor caballero, tráigame usted una muestra de orina. Y dice, ¿cómo? ¿Una muestra de orina porque me duele un brazo? Y dice, sí, efectivamente, nosotros tenemos aquí el laboratorio más avanzado de España entera y parte de Europa. Además, llevamos a cabo una técnica desarrollada por la Universidad de Massachusetts, USA, y le llevó la muestra de orina. Dice, de acuerdo, pues regrese mañana para ver los resultados. Y regresó al día siguiente y le dice el médico, a ver caballero, hemos determinado por la muestra de orina que usted nos ha traído que tiene usted tendinitis en el codo. Dice, ¿cómo? ¿Que por una muestra de orina usted ha determinado que yo tengo tendinitis en un codo? Y dice, sí, efectivamente. Manolito se fue a su casa pero no se fue muy convencido. Y pensó en su casa, este no sabe que está hablando con el tío más mentiroso del mundo. Y cogió un tarrito y echó dentro un poco de agua del inodoro, un poco de pis del perro y un poco de orina de su mujer. Y al día siguiente fue a la consulta del médico y le dice, doctor, hoy vengo porque me duele una rodilla muchísimo. Me duele mucho la rodilla. Dice, de acuerdo, pues tráigame usted una muestra de orina. Dice, no se preocupe, que ya la tengo aquí preparada. Y le dio la muestra de orina. Dice, venga, pues regrese usted mañana. Y regresó al día siguiente. Y le dice, caballero, hemos determinado tres conclusiones por la muestra de orina que usted nos ha traído. Primera conclusión, el agua de su inodoro es muy dura. Compre un descalcificador. Segunda conclusión, su perro tiene parásito. Compre usted un desparasitador. Y tercera conclusión, su mujer está embarazada y yo de usted me iría buscando un abogado porque el niño no es suyo. Y también te sumabía. Y luego. Soy la garacuma. No. No. No.